Un saludo cordial a todos. En esta oportunidad realizaremos un recorrido a través de nuestra aula virtual. Para iniciar, una vez que nos logueamos a la plataforma, podremos ver esta interfaz de inicio, en la cual podremos encontrar un apartado de comunicados, acceso a los principales servicios de la universidad, tales como el portal del estudiante, hub de información, correo electrónico y soporte tecnológico. Informaciones adicionales de los programas de distancia y gente que trabaja y videos de la universidad. Para poder ingresar a un curso, simplemente debemos dirigirnos a la parte superior derecha y seleccionar la opción Mis Cursos. En ella nos aparecerá un cuadro con tarjetas, los cuales indican las asignaturas a las cuales me encuentro inscrito. Para poder acceder a una asignatura, simplemente debo seleccionar la tarjeta que necesito y hacemos un clic. Dentro de la asignatura podremos encontrar al lado izquierdo el contenido de la asignatura, el cual está dividido en bases de secciones, las cuales son presentación, videoclase y tutoría, las unidades de trabajo o unidades temáticas. Dentro de la sección de presentación podremos encontrar información introductor y básica de la asignatura, así como también el sílabo de la asignatura y el foro de novedades y consultas al docente. Este foro es de índole público, por lo tanto los mensajes que se han publicado les llegará tanto al docente como al estudiante. Para poder enviar un mensaje a través de este foro, deberemos ingresar al enlace que dice foro de novedades y consultas al docente, seleccionar la opción agregar nuevo tema. Ingresaremos un asunto que viene a ser de manera resumida de lo que trata el mensaje y el foro o publicación que voy a realizar a través de este medio. Finalmente debo presionar el botón enviar. Otro punto muy importante del aula virtual viene a ser el acceso al panel de control del curso. Esta sección nos permite verificar nuestro progreso referente a la asignatura, así como también las calificaciones que vamos obteniendo a lo largo de nuestros estudios. También podremos apreciar nuestra lista de participantes en las cuales puedo apreciar a mis compañeros que están inscritos conmigo en la asignatura. Otra cosa a tomar en cuenta viene a ser la actualización del perfil en nuestra aula virtual. Para ello deberemos ingresar a la opción mis cursos y debajo de nuestro nombre podremos visualizar la opción que dice perfil. Una vez que ingresamos a perfil deberemos dirigirnos a la opción editar perfil. En este campo podré agregar una descripción de descripción de mi perfil y cargar nuestra imagen. Si cuando ingresamos ya tenemos una imagen cargada en la opción imagen actual, el proceso para actualizarlo es el siguiente. Primero deberemos hacer un clic sobre la opción eliminar imagen, dirigirnos a la parte inferior y presionar el botón actualizar información personal. Una vez que hemos realizado ese proceso se aprecia que la imagen ha sido eliminada. Para cargar la nueva imagen simplemente debemos dirigirnos a la opción editar perfil, dirigirnos ahora a la sección imagen de usuario y como pueden apreciar en la parte imagen actual dice ninguno. Ahora simplemente debemos proceder a cargar nuestra imagen nueva. Simplemente la seleccionamos, una vez cargada hacemos clic en actualizar información personal. La plataforma automáticamente va a dar un redimensionamiento a la imagen y va a poderse cargada sin ningún inconveniente, como se aprecia. Bien, esto sería todo en cuanto a este breve recorrido a través del aula virtual. Muchas gracias por su atención. Hasta una nueva oportunidad. Universidad Continental. El poder del conocimiento.